Y mire, en este momento nos vamos a enlazar hasta el Zócalo Capitalino, precisamente para que a las 7.19 se lleve a cabo la ceremonia de izamiento de bandera media hasta en recuerdo de las víctimas del 19 de septiembre del 17 de 1985. Regularmente es una ceremonia presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en compañía de los titulares de gobernación, también de la Secretaría de la Defensa, de la Armada. Isabel González nos tiene todos los detalles. Isabel, buenos días. ¿Qué tal, Fasí? ¿Cómo? Buenos días a ti y al auditorio. Bueno, pues en unos instantes más, a las 7.15 de la mañana, veremos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, salir desde la puerta central del Palacio Nacional y caminar en compañía, lo decías bien, al auditorio de los titulares de las Fuerzas Armadas Mexicanas, tanto de la Sedena como de la Defensa, y también de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública, y también de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, caminar hasta esta bandera para rendir este homenaje en memoria de las víctimas de los sismos de 1985, que este año cumplen 39 años, y del 2017, 7 años ya de distancia de estos terremotos. Sale en estos momentos el presidente de la República, va caminando justamente hacia donde se encuentran las banderas, se encuentra la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres, la secretaria de Gobernación, y bueno, pues van caminando de manera despacio, se escucha este toque en esta ceremonia solemne, en recuerdo de víctimas de los sismos. Inicia esta ceremonia, se está presentando al presidio, se encuentra el presidente López Obrador, caminando muy muy junto de la presidenta Claudia Sheinbaum. La plaza de la Constitución, Paco, que hay que señalarlo, siempre que llega el 19 de septiembre a esta hora, no solamente las fuerzas armadas, el plan DN3, que va siempre en auxilio de la población, se encuentra en la plaza de la Constitución. También mucha gente, mucha gente que por trabajo o también en memoria de sus familiares que perecieron por estos terremotos, no se acerca a la plaza de la Constitución. Sabe que se va a llevar a cabo la ceremonia y decide también, decide permanecer unos instantes, unos minutos en la plaza de la Constitución. Hay que señalarles que desde muy, muy tempranito, las situaciones del Metro Zócalo han estado cerradas justamente para que se llegue a cabo sin mayores, digamos, problemas de tránsito esta ceremonia. Y bueno, pues ya faltan unos instantes, unos metros nada más para que el presidente de la República llegue al asta monumental que se encuentra aquí en la plaza de la Constitución. Y estará la bandera, el avaropatio a mediasa, el señal de luto, como lo podemos observar. Y bueno, después se rendirán homenajes justamente a las víctimas de los signos de 1985 y el 2017. Le seguirá la defensa nacional, los coros de la Secretaría de la Defensa Nacional. En un instante más, López Obrador, bueno, pues oprimirá este botón y empieza estos toques marciales en recuerdo de todas aquellas personas que a las 7.19 de la mañana de 1985 perdieron la vida, perdieron la vida por estos terremotos. Vemos en pantalla, lo decíamos, al secretario de la Defensa Nacional, Inquisito Sandoval González, al almirante José Rafael Ojeda Durán y también al jefe de gobierno. Se saluda de manera solemne. A la bandera, al avaropatio, se está iniciando el listamiento. Ahí están los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta ceremonia sin duda sentida, emotiva, solemne y con mucho respeto que se lleva a cabo en nuestro país cada 19 de septiembre. Un 19 de septiembre, Francisco, en donde, en punto de las 11 horas, también hay que recordarlo, se llevará a cabo el simulacro nacional con el toque de que, bueno, pues ya en los celulares, en los aparatos celulares de cualquier persona, sonará esta alerta sísmica, hay que señalarlo, como simulacro. Como simulacro. Vemos al coro de la Secretaría de la Defensa Nacional, participando, como siempre, en esta ceremonia que durará algunos, algunos minutos. Vemos al presidente de la República con gesto sereno a la propia presidenta electa, Claudia Sheinbaum, salivando al avaropatio y a todas las personas que están presentes en la plaza de la Constitución. También se encuentran representantes, no solamente ciudadanos como tú o como yo, Francisco, sino también personas de los rescatistas que han participado. No solamente los signos del 1985 y el 2017, sino todos los que se han participado a lo largo de la historia de México, justo a partir de 1985. Y bueno, ahora se rendirán los honores al presidente de México, Andrés Manuel López Obrado. ¡Gracias! 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 Para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y bueno, pues permanecen en esta plaza las autoridades. Y ahora, pues el sonido local dice que se vendirá un homenaje por parte de la banda de guerra a las víctimas de los sismos, el toque militar de silencio. Y mire, precisamente nos vamos a enlazar también con nuestro compañero Jorge González a la Cruz Roja Mexicana, en donde se están, en este momento no, pero también se está llevando a cabo precisamente como un homenaje este toque de sirenas allá en la Cruz Roja Mexicana. Vamos a seguir con la ceremonia allá en el Zócalo Capitalino. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias, Miquel Isabel González, desde el Zócalo Capitalino. ¡Gracias!